Hola, ¿qué tal, Scorpio? Fíjate que ya estaba haciendo tu lectura y resulta que no le había apachurrado el botón para que se grabara y resulta que cuando terminé, pues no se había grabado. Entonces, ahorita pues tu lectura va a ser mucho más breve porque ya están las cartas colocadas sobre la mesa, pero puedes tener la certeza de que son las cartas que te salieron. Comenzamos por ver tu energía, pero antes de explicarte tu lectura, a mí me gustaría hacerte dos anuncios. El primero es que se encuentran abiertas las lecturas personales. Si tú quieres una, ve en la cajita de información del correo en el que puedes obtener información. Y también está ya funcionando el canal del tarot del girasol. Entonces, bueno, pues si tú tienes a bien suscribirte porque te llama la atención su contenido, hazlo. Hazlo, me va a dar mucho gusto que pases a formar parte de aquella gran familia que es nuestro canal hermano. Vamos a comenzar por ver cómo está tu situación con esta persona, Scorpio. Y tenemos en primer término la carta del colgado. Esa es tu energía. Yo te decía que no tienes la energía correcta, que estás desesperado, estás angustiado, sientes que las cosas no avanzan, te sientes sacrificada. Y creo que al tener tanta desesperación y al estar tan angustiado porque las cosas no están avanzando, no estás siendo capaz de ver las cosas desde todos los ángulos. Y creo que pues eso es lo que no te permite avanzar y lo que no permite que la otra persona también avance porque esta desesperación se percibe. En la posición de la energía de esta persona con respecto a ti, tenemos tres cartas. Tenemos la carta del carro, tenemos la carta de la muerte y tenemos la carta del emperador. Esto me habla de que esta persona sigue volteando al pasado. Por mucho que te ponga una cara de que no quiere nada contigo, esta persona sigue interesado en su pasado, que en este caso eres tú. Creo que quiere tomar el control de su vida porque puede ser que hubiera tenido una vida caótica recientemente y está haciendo cambios drásticos. Sabe que para poder tomar el control es necesario que cambie muchas cosas, pero también sabe que si quiere retornar contigo o que si quiere que la relación se vuelva a dar, esta relación se tiene que dar bajo una dinámica total y absolutamente diferente a la que habían estado teniendo. Nos salieron estas cartas y como centro de la lectura tengo un page de copas que me habla de una persona que tiene la intención de comunicarse, que tiene la intención con este as de espadas de hacer un corte en su vida, de hacer las cosas diferentes, de poner nuevas reglas y de tener una conversación contigo. Y muchas veces se ha planteado el contactarte, pero se frena, pospone el acercamiento. ¿Por qué? Porque hay gente opinando. Yo te decía que las personas que están opinando tienen que ver con opciones que esta persona tiene en su vida o personas que en algún momento tú consideraste opciones y que le prohibiste a esta persona que tuviera contacto con ellas. Y creo que la influencia de esas personas de las que tú le pudiste haber prohibido tener contacto, pues es la que está de alguna manera frenando el retorno de esta persona. Esta persona no tiene prisa. Esta persona va a retornar en algún momento, pero no tiene prisa. Quiere hacer las cosas bien. Creo que en un determinado momento se fue, pero que está a punto de retornar. Solamente que sí es necesario que tú cambies tu perspectiva. Vamos a sacarte un consejo porque te había salido uno y resulta que el que cerré el libro antes de no lo separé. Entonces yo creo que no era el consejo que te tocaba. Vamos a sacar otro consejo para ti. Vamos a ver un consejo para Scorpio. Tenemos los dados. Bueno, pues aquí nos dice que estamos dejando las cosas a la suerte y nos dice los caminos establecidos, esos de los enamorados, esos que los enamorados debían recorrer hace años. Si decidían permanecer juntos, casarse, tener una casa, tener hijos, hacer antigüedad en el trabajo, bla, bla, bla. Están llenos de parejas desilusionadas y cansadas. ¿Por qué no dejas que el corazón te indique nuevas sendas? Hay una brecha entre lo que aprendiste a querer y lo que verdaderamente anhelas desde el fondo de tu corazón. Si esa brecha es grande o es pequeña, solo tú puedes saberlo. Creo que nos están pidiendo abrir nuestra mente y poder concebir esta relación de otra manera, porque creo que la estamos queriendo concebir como nosotros lo hemos aprendido y ha llegado el momento de desaprender y aceptar que esta relación tiene que ser nueva y tiene que ser diferente. Muchísimas gracias. Te recuerdo que te invito a suscribirte a mi otro canal. Te invito a suscribirte aquí. Y bueno, pues si consideras que necesitas orientación personalizada, en la cajita de información encuentras el correo. Muchísimas gracias.